Y me puse muy feliz y muy nerviosa al mismo tiempo. Pasó en la Araucanía, fue un entrenador a ver todo el torneo y demás. Y nada, en el cierre vino y me llamó para decirme que quería que vaya a concentrar y todo. ¿Te lo imaginabas? ¿Vos dijiste que la rompí cuando jugué a la Araucanía o no la veías venir? No la veía venir. Me tomó bastante sorpresa, sí. ¿Qué dijo la familia, los amigos, los viejos? Y estaban re felices todos, estaban muy felices. Toda mi familia, mis amigos. No lo podían creer. Contale a la gente qué implica esta situación. ¿De qué se trata? ¿Para qué es? Y para aprender cosas nuevas, para experimentar, pasarla bien y todo eso. ¿Hay algún campeonato, una preselección? ¿Hay algo así en el camino? Sí, es la preselección, que ahora voy a viajar el viernes. Y es del 12 al 22, la concentración que se hace en el cenar. ¿Son muchas chicas? ¿Tenés idea? Creo que somos 12, me parece. No sé si allá se van a unir más, pero por ahora creo que son 12. Bueno, y ahí la idea es quedar en el corte definitivo como para los campeonatos que se vengan. Claro, hay muchas más chicas porque hubieron concentraciones anteriores, así que somos como 40 en total, más o menos. Bueno, me imagino la ansiedad, ¿no? Sí, un montón. ¿No te juegan contra los negros, la ansiedad? No, trato de que no. Lo controlo bastante. ¿De qué juegas? Y de alera, de afuera. Sí, todo el juego, sí. Cuatro, digamos. Claro. ¿Qué es lo mejor que tiene tu juego? ¿Y qué decís? Acá me falta un poquito. Y en ataque me faltan algunas cosas, no sé. ¿Qué es lo mejor que haces? Tiro. Y juego un montón en equipo, sé jugar bastante en equipo. Después me falta tiro igual, bastante. Bueno, ¿se acuerdan que el otro día fuimos a la playa, intentamos con tres, cuatro, cinco deportes y perdimos en todos? Vamos a dejar bien en alto la bandera y la camiseta de Canal 9. Cande, ¿te animás a un desafío? Dale. ¿Qué hacemos? ¿Tres tiros cada uno o el que mete más ganas? Dale. ¿Te tenés fe? Sí, bastante. O no me tenés fe a mí, me parece que es eso más. No, no soy ahí. Bueno, vamos a hacer el desafío. No, no soy ahí. Bueno, Cande, en los papeles me ganaste, pero ¿vale como excusa que tengo una camisa? Vale, vale como excusa, vale. Es más cómoda de incómoda sin tirar. ¿Me prometés revancha, pero de la línea de tres? Bueno, dale. Bueno, cuando vuelvas a la preselección, hacemos la revancha. Bueno, dale.